Nos trasladamos hasta la Fiscalía. En el lugar se encuentra nuestra compañera de trabajo, Andrea Taboada, quien nos estará brindando mayor información acerca de lo que está ocurriendo en el caso Zapata. Adelanta, Andrea, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. Bien, al promediar las dos de la tarde del día de hoy, ya el juez noveno de sentencia ha determinado enviar preventivamente a la cárcel a Jimena Fortun y también a la señora María del Carmen Arce, que sería la otra tía espiritual de Gabriela Zapata. Esto por los delitos de trata, tráfico de personas, asociación delictuosa, engaño a personas y estorbar la acción de la autoridad jurisdiccional. Serían los delitos por los que han sido detenidas preventivamente. Continúan en las celas del Tribunal de Justicia. Sin embargo, se está esperando la autorización para ya ser trasladadas a lo que va a ser la cárcel de Obrajes. Estas dos personas más implicadas en este caso, ya por trata y tráfico de personas. Bueno, se dice que la Fiscalía ha presentado un documento que es el recibo de 5 mil dólares, Lorena, que habría dado la señora Jimena Fortun y, bueno, la tía espiritual de Gabriela Zapata, la señora María del Carmen Arce, habría participado llevando al niño a un hotel de La Paz, de la Ciudad de La Paz, para ser presentado ante la cadena televisiva CNN. Esto serían, bueno, los informes que se tienen. En cuanto a este caso, se está esperando la autorización para que ellas sean trasladadas ya a la cárcel femenina de Obrajes.